Este jueves 16 de septiembre se ha fallado la 24ª edición del Premio de Poesía Joven Antonio Carvajal. Una vez examinados los 31 libros presentados, todos de muy alta calidad, el jurado ha acordado proclamar por unanimidad ganador al libro titulado Fecha de Caducidad, del que es autor Darío Márquez Reyeros, de 23 años de edad, nacido en Alcobendas, Madrid, y residente en Alcalá de Henares. El jurado, formado por escritores, poetas y catedráticos, entre otros, observa un libro bien medido, con ritmo muy fluido, que abarca una larga trayectoria de la vida humana, en una sucesión de recuerdos del pasado, del presente y del futuro, y cuya unidad formal, en los diversos tonos de los poemas reclaman, no cae jamás en la monotonía. Efectivamente es de una altísima calidad, y donde encontramos a un poeta, poeta, podemos decir que ya joven, pero un poeta ya con los cimientos bien hechos. Un poeta que seguro que a poco que la vida no lo malee, nos va a decir muchas cosas en un futuro, y va a ser uno de los poetas señeros de la joven poesía, de los poetas jóvenes en este país. El Premio Nacional de Poesía Antonio Carvajal, poeta que da nombre al certamen, enumeró los beneficios que a nivel personal le reporta este premio, creado hace 24 años en la localidad. Carvajal asegura que su nombre sigue sonando en el mundo poético, gracias a los artistas premiados en el certamen, y que ahora forman parte del entramado literario de la poesía nacional. O sea que es un beneficio mutuo, que mi nombre ampare el inicio de la carrera de estos jóvenes poetas, y que ellos con su actividad me ayuden a mí, a mantenerme en el panorama poético español. La concejala de Cultura, Toñi Guerrero, que se encargó de la presentación del fallo del jurado, destacó que el ayuntamiento seguirá siempre apostando por este certamen, porque un pueblo sin cultura no es un pueblo vivo. Que el ayuntamiento sigue estando detrás de la cultura, en este caso detrás de estos certámenes, de estos concursos, porque entendemos que sea cual sea el color político que gobierne en un pueblo, tenemos que ir todos a una, porque como muchas veces hemos dicho, la cultura es vida, y un pueblo sin cultura no es un pueblo vivo. Darío Márquez, autor premiado de este año, tiene una amplia trayectoria en la radio, ha estudiado grado superior de producciones audiovisuales, quedó finalista del certamen Valparaíso de Poesía, y actualmente estudia lengua y literatura española en la Universidad Complutense de Madrid. Además, colabora con la cadena SER de Alcalá de Henares. Hecho en falta las vísperas de nieve, a mi hermano pequeño muy nervioso, sin saber con qué ropa recibirla. A mí mismo alterado. No recuerdo una nevada igual por estas calles desde que nuestros padres se querían. De nuevo volverá, sin que nos demos cuenta, otra de esas borrascas a asomarse de vez en cuando para comprobar si sigue respirando alguien en las ciudades, si no son siempre tristes y algo oscuras. Todavía se quieren, te diría. Pero al igual que pasa en las borrascas, el amor es intenso y siempre cambia de nombre. Tanto el Ayuntamiento como los miembros del jurado han anunciado que para el 25 aniversario del Premio Carabajal que se celebra el próximo año, se está preparando una serie de actos, entre ellos una antología de poesías de los escritores premiados durante la extensa trayectoria del premio.